Hola, soy Daniel y voy a hacer la carrera de ensayos con mis abrigaderas y con mis abrigas. La carrera consiste en subir en esa puesta, trepar por las pierna baña, bajar por el tobogán, correr hasta los cuadrados, hasta los cuadrados rosa, subir por una rampa, bajar y subir la escalera dos veces, bajar otra vez, seguir corriendo hasta otras escaleras, subir y bajar dos veces, después bajamos, damos una vuelta, podremos dando una vuelta hasta llegar aquí. A las de tres, dos, uno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues hacer más ejercicio.